en las loterías, en los juegos, en todo tipo de los casinos, buscando una fortuna. Cuando la fortuna ya la tenemos en Cristo Jesús, la Biblia dice que nosotros tenemos riquezas en Cristo. Él es la riqueza que recibimos. Y lo que nosotros tenemos en Él, no te lo puedes. Tú puedes ganarte la lotería hoy y hay muchas personas que vemos que se han ganado la lotería y sin embargo se gasta todo y terminan en bancarrota. Tú puedes tener una casa y perder la mañana. Puedes tener una fortuna en el banco y te mueres y vienen las personas después y se la gastan completamente. Pero Cristo Jesús permanecerá para siempre. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo de este mundo es pasajero. Un día Cristo vendrá y destruirá todas las cosas del mundo y establecerá su reino. Y lo único que va a importar es que si tú hiciste su voluntad cuando tuviste la oportunidad de hacerlo. Desde el principio del mundo vemos que el diablo ha tratado de desviarnos, de caminar con Jesús. Y por eso hoy en día, como dijo el pastor Javier, sobre las distracciones y los entretenimientos, le dice a los jóvenes, disfruta. Todavía está joven. Toma droga. Bebe. Ten sexo ilícito. Todo está bien. Todo está bien. Trabaja. Gana dinero. Haz lo que tenga que hacer para llegar arriba. Si nosotros fuéramos a vivir en este mundo, una eternidad, fuera una maravilla. Pero mañana puede ser nuestro último día. ¿Cuál es tu pasión y tu amor? Lo que tú sigas es lo que tú amas. Amarás a Cristo o al mundo es tu decisión. Señor y Padre Jesucristo, Señor, enséñanos a ser hombres y mujeres humildes, en cual te podemos representar, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Amarás, quítanos el orgullo, Señor, y enséñanos a ser servidores de tu pueblo, Padre. Arráncanos los deseos del mundo y llénanos con la pasión para servirle, Padre, fielmente. Amarás, quitar nuestra vista del mundo y ponerla en ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por todos los hermanos que han sintonizado con nosotros en esta noche. Te invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com. También te los puedes contactar a nuestro correo electrónico, redencionypoder.com o al número de teléfono 305-320-7727. Le damos gracias al Señor. Pedimos que el Señor les bendiga. Estás escuchando Radio Redención. ¡Y poder, poder, poder! Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4.20 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sin ti, yo no puedo vivir, sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti, la vida se me va, porque tú eres mi vivir. Jesús, ayúdame a seguir. Yo quiero un día estar allá, sería triste para mí, al no llegar hasta el final. Aquí, no hay nada que buscar, aquí no hay nada que buscar, porque todo, todo es vanidad. Vanidad, sin ti, la vida se me va, porque tú eres mi vivir. Vanidad, sin ti, la vida se me va, porque tú eres mi vivir. Vanidad, vanidades, todo es vanidad, debajo el sol. Vanidad, vanidades, aquí no hay nada que buscar. Vanidad, vanidad, aquí no hay nada que buscar. Vanidad, sin ti, yo no puedo vivir, sin ti, yo no puedo vivir. Vanidad, sin ti, yo no puedo vivir, sin ti, ¿de qué sirve vivir? Vanidad, sin ti, la vida se me va, porque tú eres mi vivir. Vanidad, sin ti, yo no puedo vivir, Jesús, ayúdame a seguir. Yo quiero un día estar allá, sería triste para mí, al no llegar hasta el final. Aquí no hay nada que buscar Porque todo, todo es verdad